¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo virtual para ustedes. Donde quiera que estés, prepárate para escuchar los testimonios que nos elevarán hasta el trono de la gracia de Dios. Muchas veces nos encontramos realmente en gran angustia, confundidos. A veces parece que no hallamos fondo, nos hundimos en nuestras propias preocupaciones. Estamos aturdidos, desanimados, no sabemos qué hacer. Yo te recomiendo poner los ojos en Jesucristo. Él enviará su Santo Espíritu para guiarte a toda la verdad, para consolarte y fortalecerte. Pero tienes que concentrarte, dominarte a ti mismo, concentrarte en Jesús, tal y como está en las Escrituras. Repasar sus promesas, hacer el centro de tu vida a Jesucristo. Entonces, nacerá la luz, entonces habrá la paz, entonces podrás tener el ánimo para seguir adelante. Porque Dios es fiel y promete estar con nosotros. Nosotros, nosotros debemos aprender a orar, a escuchar su voz, guiándonos en medio de las tempestades de la vida que llegan en cualquier momento a toda persona. Esta noche, platicaremos con un joven matrimonio, él, nepalí, ella, méxico-americana, estarán con nosotros para platicarnos del Dios todopoderoso, del Dios de lo imposible. Tu Dios, mi Dios, bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Un Momento de Paz De cómo Dios dirigió a Abraham, lo sacó de su tierra, de su gente, de su familia y le indicó a la tierra prometida. Pero no solamente le indicó el camino, lo protegió, le proveyó lo necesario. Tú has escuchado cómo el pueblo de Israel también rumbo sacó, rumbo de Egipto a Canaán. También Dios le proveyó todo lo que necesitaban, una enorme multitud. Los guió, los guió, los alumbró, los protegió, les manifestó su gloria. También Dios ha prometido enviar a su Espíritu Santo para guiarte en los momentos tormentosos, en los momentos de angustia, de confusión. De esto vamos a platicar nuestros invitados de esta noche, Binot y Erika. Gracias por estar con nosotros. Queremos conocerlos un poquito más. ¿Podrían decirnos algo de ustedes? Ok, yo somos un matrimonio y me llamo Binot, Binot Dahal, y vivimos en Nepal. Y ahorita estamos viviendo en Nepal y tal vez muchas de las personas que ni saben dónde es Nepal, ¿no? Nepal es un país asiático, cerca de China e India. Está un país entre China e India y yo ahorita estoy trabajando con la iglesia y en la parte específicamente con los medios. En el departamento de Global Mission, de Conferencia General, ahí trabajo por las producciones de videos y contenido en Global Mission. Y en la misma manera estoy trabajando también por la sección allá como asociación en la parte de jóvenes y de comunicación. Excelente. Y Erika está ayudando allí también. Sí. Bueno, mi nombre es Erika Rodas. Yo estudié la licenciatura de comunicación visual aquí en la Universidad de Montemorelos. Y pues apoyo a mi esposo en sus producciones. Y en mi área también. Excelente. Qué pareja tan, digamos, hermosa, unidos para servicio de Dios. En aquel lugar, tan lejano de acá y tan cerca de allá, ¿verdad? Sí. Y bueno, cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo aprendieron a orar? ¿Dónde aprendieron a orar? Cuéntenos algo de esas experiencias en oración, quizás, que nos puedan animar a orar a todos los que estamos mirando, oyendo este programa. ¿Cómo empezó yo? Orar es, ¿no? Para el cristiano es una manera bien común, más para decir como que cualquier puede orar. Pero yo, para empezar diciendo de orar, quiero decir un poquito a través de mi historia de atrás, que como que para nosotros, que yo, mi familia, o de personas que como crecimos en un lugar hinduista, en Nepal, donde un montón de hinduismo y no hay concepto de cristianismo, orar era un concepto completamente diferente. Más bien, yo casi crecí en la familia cristiana, pero aún así la oración, el concepto de oración en mi familia empezó a través de una testimonio bien grande. Una testimonio que tal vez aquí no es común, más bien, porque mi familia eran hinduistas. Más bien, mi padre, mi madre, eran hinduistas. Y en Nepal es algo diferente, en hinduismo es que tenemos muchos dioses. Cada casa tiene un dios, ¿no? Pero no tiene un dios verdadero, eso es lo diferente. Pero cada casa, por ejemplo, una planta tiene un dios de planta, la mesa tiene un dios de mesa, y cualquier cosa ya agarran como dioses. Esos son miles de dioses, ¿no? Sí, miles de dioses. Y como que cada casa tiene un dios de su familia, así dicen. Y el trabajo de este dios es proteger la familia. Pero no tratan bien a este dios, te va a maldecir, así es el concepto. Así que tienes que poner a este dios bien feliz. Y mi mamá fue como que la víctima de este dios, más bien, eso dicen, porque ella fue la víctima de posición de diablo. Como en aquel tiempo de Biblia, ¿no? Como que allá decían como no trataron bien a la dios de casa, así que ya el dios te está castigando. Así que ya ella gritaba, ella como que cuando cada vez como que ni cinco personas, hombres, no podrían controlarse, y ella salía hasta que, dicen, mi papá, mis papás decían que como que tenía que ponerlo como que con cuerda en la casa. Ahí como que para que no se podían mover. Y era situación bien difícil, y mi familia, más bien mi papá, lo llevo en diferente brujería, como que diferentes dioses para como que, oye, sana a mi esposa, ¿no? Con este concepto de Dios, perdón, sana a mi esposa con este diferente dios, y va en brujería, diferentes doctores también. Lo llevo en muchos lugares, casi año y medio llevo en muchos lugares, y ya no, no mejoró nada. No mejoraba. No. Y en Nepal todavía hay concepto de sacrificio, como que ya sacrificaba a veces a las gallinas, ya sacrificaba a veces a la cabra, sacrificaba en nombre de mi mamá y todo, pero no, nada, no funcionó nada. Y hasta que mi papá había dicho que como que ya, mi esposa ya no va, no va a vivir ya, así fue su último tiempo, así hasta que ya lo había dicho que no va a vivir. Pero alguien, lo bueno es que había un hospital misionero en Nepal, de hecho es el único hospital allá, y alguien lo dijo a mi papá, que oye, hay un hospital misionero allá donde los, hay un doctores cristianos, tal vez llévate allá, tal vez se mejora. Y mi papá, con poco feo, lleve bastantes lugares, déjame intentar una última cosa, que pues si vive, si no, pues lo intenté a todo, con este concepto lo llevo, mi papá. Y allá fue y lo demostró a los doctores y le dijo, mira, vamos a intentar tratar, pero parece que más que nosotros tratamos, llévate tu esposa a la iglesia. Nosotros en el hospital tenemos una iglesia, te recomiendo que ya llevas al doctor, al pastor y oramos. Y dijo mi papá, como que yo, pues llevé tanto brujería, pues también pastor. Penso, tenía concepto de pastor como que una más brujo, ¿no? Como que lo hace tratamiento, oración, ¿no? Es bien, un poquito chistoso también el concepto, pero no, me dijo como que, con permiso de mi papá, el doctor llamó al pastor y lo oraron allá en el hospital. Y el pastor también explicando cómo es el concepto, ¿no? Ya tienes que también creer en Dios y todo, diciendo, Y como dije, mi mamá, ni cinco personas podrían controlarse. Dominarla. Sí, dominarla. Cuando ella tenía esta posición de diablo, este día, este día, el pastor, único pastor pudo calmar a mi mamá sin nada. Amén. Cuando oró, cuando oró. Y eso era la primera oración que entró en mi familia. Ahí empezó el, como que primera oración empezó con mucho poder en mi familia para convertir toda mi familia que ahorita estamos aquí. Mi mamá está todavía, está viva, muy sana. Ahorita también, como está bien activa en la iglesia también. Y mi papá y estamos completamente, toda nuestra familia está en la iglesia adventista. Y eso fue la primera oración en mi familia de donde empezó el poder. Esa testimonio que ya convierte mi papá y mi mamá en cristiano. Y ahí es donde tú aprendiste en tu hogar a orar, además del testimonio bien claro de lo que Dios hizo en oración por tu mamá, ¿no es cierto? Qué maravilloso, qué poder tan grande tiene Dios. Erika, tú aprendiste a orar también en casa. Sí, para mí, pues, tuve el privilegio de nacer dentro de la iglesia. Pero para nosotros, como familia, siempre era importante el momento del culto familiar en las noches. Y ahí era donde siempre dedicábamos un tiempo de orar con la familia por alguna petición especial que tuviera amigos o familiares. Y desde ahí fue esa enseñanza de siempre orar por los unos y por los otros. Y a través de mi vida también ha sido algo importante para tomar decisiones. Pues es una comunicación con Dios que tenemos constante a través de la oración. Inclusive en momentos de desafíos, cuando uno ora y es increíble ver cómo Dios responde a ese a veces clamor. Y dices, o sea, no puedo dudar que Dios está ahí porque se siente su presencia a través de la oración. Entonces es un instrumento tan bello que tenemos. Cierto, y es un instrumento gratis, 24-7. No nos cuesta. A Cristo le costó su sangre. Él intercede por nosotros. Por eso es poderoso. Accesamos directamente al trono de la gracia de Dios, el creador del universo. No, Dios es de paja, de barro, de hierro, de oro, de plata. No, es al creador del universo que dio su sangre por nosotros. Y es esa confianza con la cual nosotros nos acercamos a Él en oración que es recompensada porque a Dios le encanta que confíen en Él porque Él es fiel. Y Él hace milagros por sus hijos que confían. Nadie que confíe en Dios será avergonzado. Por eso es tan importante. Bueno, y en el transcurso del tiempo uno a veces se olvida. O sea, tú te olvidaste de Dios por un momento. ¿Cómo fue esa transición? Tú conociste a Dios, viste el poder de Dios, pero te fuiste. Cuéntanos, ¿cómo es que te fuiste? ¿Cómo regresaste nuevamente a la fe, a vivir esa fe en Dios y a orar nuevamente? Sí, como después de la testimonio de mis familias, ¿no? Y ahí nosotros, mi papá y mi mamá, decidieron estar en la iglesia. Y yo también era bien pequeño, era año y año y medio cuando esta situación pasó. Y después crecí en la iglesia prácticamente. Y ahí desde niño fui a la iglesia y todo iba bien. Pero la Satanás está bien listo para como agarrarse, ¿no? Como trabajar, ¿no? No está, está bien metido en el mundo. Anda con león rugiente, ¿no? Sí. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Sí, y mi salida de la iglesia fue más bien un poquito de rebelde por la iglesia, fue diferente que otras. Por ejemplo, yo, mi mamá, era algo estricto más para decir, no estricto, pero siempre llevaba, siempre nos obligaba, siempre nos llevaba en la iglesia todos los sábados. Como que era una ley de la casa, casi como que ya tú vas a la iglesia, ya tú vas a la iglesia. O sea, no hay otra opción, ¿no? Y como que por eso, para mí, empezó a hacer la iglesia, ir a la iglesia fue más como un hecho para, no sin sentido. Voy porque mi mamá me obliga, ¿no? Exacto. Y después, ¿qué pasó? Es que como estaba creciendo, yo fui a la secundaria y a high school, a la prepa. Y qué pasó es, yo empecé a escuchar la música más diferente que la iglesia. Es rock, ¿no? Rock, metal, metal. Y yo, por decir, yo nunca fui drogadicto. Muchos de los jóvenes salen para drogadicción de afuera, amistad de afuera, y empiezan a salir de la escuela. Pero al contrario, yo era bueno en la escuela. Yo siempre sacaba notas muy buenas, ¿no? Y otro, siempre, como mi mamá obligaba, siempre iba a la iglesia también. Así que ella también, yo era un buen chico en este aspecto. Y después, no tenía muchos amigos yo. Yo, la verdad, no tenía muchos amigos. Entonces, siempre estaba cerrado en mi casa. Entonces, a través de los ojos de la iglesia, yo era un chico muy bueno. Muy bueno. Porque ella, mira, viene todos los sábados de la iglesia también, tiene buenas notas, no sale afuera con amigos malos. Pero adentro de mí tenía una guerra musical. Porque yo escuchaba, como que no salía tanto, yo siempre encerraba adentro de mí a través de la música. Escuchaba metal, rock. Y muchos que tal vez no saben, rock y metal normalmente habla mucho de diablo, mucho habla de también matársela, sangre. Solo este tema se maneja mucho. Y yo estaba mucho metido en este tema, pero solo en mi mente. Y después, como que yo estaba, yo tocaba guitarra adentro de la casa. Y después empecé a formar un grupo pequeño en mi grupo. Y salí, estaba tocando en una banda, formamos entre nuestros amigos. Y empecé a salir, y nuestra banda empezó a ser bien famosa en Nepal. Y yo estaba tocando guitarra, y también a veces tocaba batería también. Y empezamos a viajar a muchos lugares de Nepal. Y hasta que empezamos a ganar dinero también. Y eso, empecé a salir del país, perdón, salir de la iglesia en diferente manera, queriendo que la iglesia, que yo sea buena persona. Porque, aunque voy afuera en la banda a tocarla, sábado en la mañana siempre llegaba a la iglesia. Sábado estabas allí. Y yo tocaba piano, y como que en la mañana, cuando pasaba como servicio del canto, tocaba piano allá, y todos como que, ah, mira, qué buen chico, ¿no? Pero mi guerra estaba dentro de mí. Así es, en la mente, en el corazón, ¿no? Sí, y como que, y después qué pasó, yo sabía que estaba haciendo malo. Muchas veces, solo para decirlo, yo metí tanto en la música, tanto en la música, después empecé a buscar el ambiente para solo escuchar música. A veces, yo iba a ir solo en graveyard, como dicen, cementerios, solo para escuchar la música, porque la canción pedía que este ambiente es bueno para escucharme. A veces, solo me cortaba a sí mismo para ver el sangre, porque la canción pedía el sangre. Así que estaba más bien muy metido en la música, muy metido. La música, la letra de la música, te mandaba a hacer cosas y tú obedecías. Eras como, prácticamente ya estabas atado, esclavizado a la voluntad de esa letra satánica, esa letra que te estaba llevando lejos de Dios. Sí. Y entonces, toda la iglesia creía que estabas muy bien. Sí, como que, pasando eso, pues, todavía iba a ir a la iglesia, pues, sábado, ¿no? Y yo sabía que eso es guerra solo que yo puedo ver, nada más, no otras personas. Pero, allá voy a ir, pero mi mamá dice que en el transcurso de eso, mi mamá siempre oraba por mí. Dice, todas las noches siempre oraba por mí. Y pasó una vez que, como que yo siempre involucraba, como que iba a ir a la iglesia, y algunos de mis amigos, ya de joven, departamento de joven, dijimos que vamos a hacer un programa de joven. Y me dieron unos cargos. Y como que de ahí empecé a meter un poquito más en la iglesia, pero todavía iba a ir afuera para hacer mi banda y todo, ¿no? Y en el programa de jóvenes hicimos una, como, tipo, semana de oración de los jóvenes e invitamos a una persona de afuera para que predique allá. Y en estas predicaciones, más antes de decir eso, mi cuarto, mi cuarto personal era lleno de las cosas, para decir ahorita, muy raras. Porque tenía colecciones de huesos humanos. Porque en Nepal es muy común que se quema, cuando alguien se muere, se quema a través del hinduismo, ¿no? Y cuando iba a visitar muchas cemeterias, también hasta que lo guardaba, buscaba este hueso y tenía mis colecciones en mi casa. Interesante. Y como que allá también tenía colecciones de ramas, de árboles, y tenía colecciones de los postres de banda y todo, cosas bien raras para decirlo, ¿no? Y este programa, lo dijimos, teníamos como semana de oraciones de jóvenes. Y yo estaba, en este momento, cuando involucré mucho en esta actividad de la iglesia, yo estaba batallando con mi mismo, tengo que salir, porque yo sé que no es bueno. No sé por qué, crecí en la iglesia y dentro de mí un voz siempre me quería sacar de allá, pero no podía yo solo. Y este día, ahí tenía un predicador, ya estaba predicando, y él lo hizo, como que era muy buen sermón, y a través de sus predicaciones nos dijo, como que muchas veces nosotros intentamos, sabiendo que es malo, regresamos del mismo pecado, porque yo tengo que salir del pecado y voy con Dios. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que voy con pecado, cargando nuestro pecado, hay que ir con Dios, y él nos va a ayudar para quitar este pecado. No que yo quito el pecado y voy con Dios. Y mi concepto era, exactamente ahí era mi concepto, como que quito mi pecado y voy con Dios, y nunca podía hacer. Nunca, nunca vas a poder salvarte, ir a Cristo, si primero intentas sacar tu pecado. Él es el que te libera del pecado. Sí, y ahí dio mi concepto, como que ya, hoy si alguien quiere salir de su pecado, si quiere ir con Dios, con su pecado, y pedirle a Dios que ayude para salir de este pecado, pues vénganse ahí, como que yo, sí, yo tengo que ir con pecado, y Dios me va a ayudar en salir de esto. Y este día lo decidí, y como que lo oramos ahí, como que también, y como que saliendo de esta semana, de estas predicaciones, directamente fui a mi cuarto, como que junté todas mis colecciones de cosas raras, y ahí lo quemé, y lo decidí. Dios, vengo contigo con todos mis pecados. Entonces, ayúdame para salir de este pecado. Amén, amén. Y gracias a Dios y a Dios me va a ayudar. ¿Qué poder tan grande de Dios cuando toca los corazones, porque el Espíritu Santo habló a tu conciencia, te recordó tu estado anterior, donde tú habías conocido a Cristo, y Él te ha hecho, te ha limpiado y te ha regresado nuevamente, porque es una lucha por el poder de la mente, es una lucha entre las tinieblas que tratan de posicionarte y posesionarte de tu mente y de tu corazón. Qué maravillosa liberación recibiste, como consecuencia de una oración, del estudio de la palabra de Dios, que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Sí. Y bueno, Dios... Sí, adelante. Y yo estoy seguro que en esta toda mi conversión, la oración de mi mamá tuvo mucho que verlo. Poder. Sí, mucho poder que ver. Benditas mamás, benditas madres que oran por sus hijos, no dejen, no dejen de orar, aunque aparentemente las cosas siguen igual, sigamos orando, sigamos adelante con fe, que Dios a su tiempo siempre está orando, solo que muchas veces hay una lucha tan grande por la conquista del corazón, de la mente, que solamente, como tú dices, la persona lo puede ver, nadie lo ve, quizás. Y es entonces donde no debemos dejar de orar, continuemos orando, porque Dios está haciendo una lucha tremenda por esa... en contra del enemigo, que trata de posicionarse y poseer a la persona. Y entonces, bueno, Vinod, tú pudiste liberarte, continuaste en la iglesia, ¿y cómo fue que llegaste a Montemorelos y conociste a esta bella dama? La historia de mi llegando a Montemorelos es algo, historia bien interesante, porque la verdad Dios me ha hecho muchos milagros en mi vida y uno de este milagro es también llegarse a este lindo lugar. Es cierto. Y es que fíjate que los mejores regalos de Dios no son cosas, son personas. Sí. Y ahí a tu lado tienes el regalo más hermoso que Dios te ha dado, que tienes que cuidar, tienes que amarlo, apreciarlo siempre. Igual yo le digo a Erika, ahí tienes a tu esposo, que es el regalo más hermoso y más grande. Déjenme compartir con nuestro querido público auditorio la invitación para que formemos grupos de oración, para que envíes tus pedidos de oración. Recuerda que hay un grupo de damas, hermosas damas, las guerreras de la oración y algunas otras que se unen con nosotros, escriben sus pedidos de oración y sus agradecimientos y se unen a orar. Eso es muy importante porque la gloria de Dios va a circundar el mundo entero. En la medida en que nos sometamos al Espíritu de Dios en oración, Él va a hablarnos y Él nos va a decir lo que debemos hacer, nos va a proteger, va a proveer los recursos, pero mientras tengamos atención e interés para escuchar la voz de Dios, por eso es tan importante que formemos grupos de oración, porque ahí vemos la gloria de Dios, nos convertimos en canales de bendición para la gloria de Dios y de nadie más, como lo estamos mirando, viendo en estos momentos, que nos están contando Vinón y Erika su experiencia con Dios. Y bueno, ¿cómo fue entonces que llegaron acá y se conocieron? Cuéntenos. Ok. Yo voy a decir cómo llegué y tú digas, ¿cómo que encontramos acá? Ok. Yo, mis planes, yo estaba trabajando, como empecé, lo dije, como convertí desde este punto, yo siempre quería más acercar con Dios y empecé a trabajar por la iglesia y todo, ¿no? Pero en algún, yo después también empecé a trabajar como contador por la iglesia, la asociación de allá. Y otra vez, cuando empecé a trabajar, me di cuenta que en Nepal, la verdad, tener Dios solo contigo no vale, como que no es suficiente. Tienes que compartirlo y hay que, hay muchas necesidades de Dios en este país que la verdad, no puedo tener solo conmigo, tengo que compartir con todos. y una de las maneras era practicar a través de la, como estos medios, Televisión, otra vez, ahorita también canales digitales, redes sociales y todo eso. y siempre, yo tenía este sueño, pero en Nepal, como país sur de Asia, tenemos muy poco alcance a través de esta comunicación digital, muy poco alcance en toda Asia. y yo quería, ¿cómo lo puedo hacer? Siempre quise estudiar comunicación, también por eso hay medios, para que, ¿cómo puedo hacer? y yo estaba pensando de ir a Andrews University, ¿no? allá en Estados Unidos y estaba haciendo todo listo, como que hasta que ya estábamos comunicación con el maestro de Andrews y todo casi estaba listo, pero algo pasó en este momento, vino un terremoto bien grande en Nepal. Casi estaba listo de como que, todo a salir de, como es listo para ir a la universidad y vino un terremoto muy grande y todo se cayó. Conjunto de mi sueño también se cayó ahí con terremoto, mismo con edificios, y ahí lo vi como que mucha gente muriendo, muchas iglesias cayendo, muchos niños muriendo, muchas personas estaban ahí en la cama y yo le dije como que ahorita si salgo de mi país, la verdad no estoy ayudando en nada, pues ¿qué vale la pena si ahorita yo me necesito aquí para ayudarle, que ya después yo me quedé ahí para ayudarle, de que todos los papeles de Andrews, lo de que ahí empecé a salir y como que empezamos a ayudar a mucha gente con despensa, también levantar la iglesia y todo, empezamos a hacerlo. Y después, como que un año después, una persona me dijo, oye, tú ibas a ir a Andrews, ¿no? y ¿por qué no fuiste? Y yo le dije, no, por tal razón, y ¿por qué no vayas a Montemoreles, Universidad de Montemoreles? Y esta persona ya sí, eran misioneros en Nepal, y ellos dijeron, yo conozco a alguna gente ahí en Montemoreles, te hago contacto, y si quieres, pues allá también hay carrera de comunicación, y ¿por qué no te vayas? Y yo pensé otro idioma, por eso ven que no hablo muy bien español, todavía batalla, ¿no? Antes ni hablaba español ni nada, como que aprender idioma y después otra vez estudiar, no sé, dejaba de pensar, yo lo pensé con Dios, voy a orar en este y vamos a seguir, y si Dios está abriendo la puerta, yo voy a ver, como que si Dios está abriendo la puerta, a través de eso voy a saber que la verdad, si Dios me está guiando en este camino. ¡Wow! Eso es muy importante. Lo que has dicho, perdón que te interrumpa, es súper importante. Cuando uno no sabe qué hacer, uno tiene que continuar haciendo lo que tiene más a la mano por hacer, sus deberes diarios. Debes estar orando fervientemente, y Dios comunica, Dios abre el camino, provee, da, da, digamos, da, se manifiesta la providencia divina, de tal manera que no queda la menor duda, qué es lo que pasó contigo, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, exactamente, así lo pasa, hasta que con esta familia misionera, también, estábamos orando, y cada paso, estaba abriendo de la manera, muy milagrosamente, hasta que la universidad, me estaba ofreciendo beca, ¿no? una cierta forma de beca, y después también el tranchito, hasta que cuando la visa, como que casi me iba, iban a negar mi visa, como que por llegar tarde, pero otra vez dijeron, oye, está bien, ya te vamos a dar, así como que, punto de no darse la visa, me dieron la visa de también estudiar y todo, y fue un milagro de ahí, ya vi milagro en cada paso, dije, la verdad, Dios me quiere en este lugar, y resultado, como que ya estuve en Montemorelos, y yo estoy bien agradecido con Dios, que ya estoy aquí, y hasta que encontré mi, otro la mitad de mi vida, ¿no? como que... Erika, sí, ahí es la otra mitad de tu vida, imagínate, Erika, cuéntanos, ¿cómo fue? El encuentro. ¿Cómo se encontraste? ¿Cómo se? Digámoslo así, ¿cómo tuvo la oración que ver con esta gran decisión? Es una gran decisión, no solamente porque al casarte con alguien que es de Nepal, según entiendo, tú tendrías que ir a Nepal, ¿no? Sí. Esto es una tremenda decisión, no era fácil tomar esa decisión, cuéntanos algo de esa experiencia que tuviste en oración, Bueno, en primera, siempre he creído que los tiempos de Dios es lo mejor, él tiene sus tiempos indicados, y yo dije, pues yo creo que llegué a la universidad también en el año correcto, porque mis estudios se estaban atrasando, no sabía yo que quería estudiar, y por ende, pues estudié más tarde, pero dije, pero era exactamente el año que tenía que entrar para conocer a Binot. Perdón, ¿son de la misma generación? Sí, sí, de la misma. Así fue que nos conocimos en la escuela a partir de eso, pero pues en la decisión, no de mudarte a otro país donde la cultura, el idioma, o sea, todo es diferente, creo que vino también desde un deseo que siempre tuve de niña, desde niña, mi familia siempre me involucró en el servicio comunitario, fue algo que estuvo presente en mi niñez, entonces, al escuchar también las historias de los misioneros, yo decía, siempre tenía esa semilla de que, bueno, yo tengo el deseo de ser misionera, y luego entendí, bueno, también puedo ser misionera en mi propio país, pero siempre también tuve la idea de que, el mundo es tan grande, hay tantos lugares que necesitan, ¿no?, de personas que puedan ir y evangelizar, entonces dije, bueno, siempre entonces mi oración fue a Dios, de que Dios, tú sabes el plan que tienes para mi vida, ya sea que quiera que me quede aquí en México, o en un país extranjero, siempre me sometí básicamente a su voluntad, entonces, al empezar la relación con Binot, una de las cosas que me gustaba de él, era esa mentalidad que tenía de servir en su país, fue algo que yo admiraba de él, o sea, conocer a alguien que tenía esa pasión por servir en su país, y sí dije, bueno, pues yo creo que he encontrado el indicado, pero sí, o sea, fue a base de también mucha oración, y pedir fuerzas, porque si no, no es algo fácil, pero dije, no es algo fácil, sí, dije, Dios es tu obra, y si tú me envías aquí, es por un propósito, y pues alegremente accedí a moverme, qué maravilloso, estoy realmente sorprendido, y alabo a Dios por todo, cómo los ha dirigido, a los dos, y cuéntenos brevemente, cuéntenos alguna cosa en el trabajo conjunto que hacen ustedes allá en Nepal, alguna cosa donde podamos ver la gloria de Dios manifestado como resultado de la oración. Bueno, hay un testimonio que sucedió a partir del trabajo de mi esposo, en esta ocasión teníamos que hacer unas grabaciones del testimonio de un hermano, también su historia de cómo él se convirtió del ser un brujo a ser adventista, era un lugar alrededor de seis horas de donde vivíamos, entonces para nosotros la oración es algo indispensable en nuestra vida diaria, cotidiana, pero en específico cada vez que vamos a hacer unas grabaciones, pues es orar para que la labor que hacemos pueda ser de bendición, para la comunidad, entonces en esta ocasión, antes de partir siempre oramos, que Dios nos pueda proteger a través del camino, entonces pues marchamos, íbamos viajando, para contexto, las carreteras de Nepal, no son como en México, y en específico al lugar donde íbamos tenía demasiadas curvas, pero las curvas forman como un ocho entero, o sea, va de un punto y casi regresa, son algo peligrosas, entonces íbamos subiendo el camino, solo curvas, curvas, pero íbamos subiendo como una montaña, en un momento yo me quedo dormida, y lo que recuerdo es que la voz de Binot que me dice, no funcionan los frenos, en ese momento me despierto asustada, y le digo, ¿qué pasa? y me dice, es que no frena el carro, no frena, y en el tipo de camino que estábamos era muy peligroso, porque era solo subir la montaña, y curva tras curva, pero en el momento que pasa todo esto, justo se habían acabado las curvas, y empezábamos a ir solo derecho y hacia abajo, derecho, derecho, entonces asustados los dos de que va a pasar, el no poder frenar, pues era algo peligroso, creo como a dos minutos, de que pues él anuncia de que los frenos no funcionaban, había justo un mecánico, o sea en medio casi de la nada, uno nunca se podría imaginar, que hubiera exactamente ahí un mecánico, lo que ocupábamos, entonces fuimos, se arregló todo, y al final, o sea los dos nos quedamos mirando, y dijimos sin duda alguna, es Dios, que nos está protegiendo, Amén, que maravilloso, y lo seguirá siendo, Dios es fiel, y cumple sus promesas, no nos dejará, ni nos desamparará, por eso, Becky Flores, va a cantar, todo va a estar bien, no sé cómo esté tu vida actualmente, pero confía en Dios, y él hará, porque todo va a estar bien, mientras tú pongas a Dios, en primer lugar, en oración, reflexiona, focaliza, tu mente, y tu corazón, en él, y él hará, todo va a estar bien, Becky, pues este especial es, para honrar y gloria de Dios, Hay un hombre que calma, todo temor, un amor que consuela, el más intenso dolor, es fiel a sus promesas, y me cuidará, de mi fe, es mi ancla, nunca fallará, todo va a estar bien, everything will be alright, el mundo es humano está, tu mundo es humano está, el creador del universo, deseó toda ansiedad, el mundo es humano está, y todo va a estar bien, no, oh, everything will be alright, oh, 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 padre te confieso, corazón abierto, que todo es incierto, en este desierto, sigo intentando, sin ningún acierto, sigo intentando, y solo estoy más lejos, porque será que el sol, no sale en el día, ¿Por qué será que mi noche es tan fría? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que Dios ha ganado la pelea Sé que Dios calmará la marea Sé que en Dios yo tengo vida eterna Y aunque no pueda entenderlo todo Me consuela saber que todo Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está El mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Todo va a estar bien Everything will be alright Amén Mientras nuestra vida está escondida en Cristo Todo va a estar bien Él es el buen pastor que da la vida por sus ovejas Y no nos va a dejar de desamparar Enviamos saludos Y nuestras oraciones por Elena de la Rosa Quien nos ve desde California Un saludo para ti Elena Que Dios te bendiga Y siga guiando tu vida y tu familia Tenemos también Otros pedidos de oración Tenemos A Sandra Cubides Pido oración por nuestro prójimo Dice Y los necesitados En sus necesidades Desde luego Recordemos que tenemos Digámoslo así La oportunidad de seguir orando Por los hermanos ucranianos Hay una guerra terrible Como toda la guerra injusta Los inocentes son los que Realmente Sin deberlo Pagan Consecuencias terribles Oremos por ellos También por Los hermanos en Turquía Y Siria Que Tuvieron un terrible terremoto Oremos por ellos Y en lo posible Podamos ayudar Magnífico Entonces Gloria Reina Mijangos Franco Dice Buenas noches Pido oración Por mi salud Por quimioterapias Y por mi hija adolescente Y mi familia Gloria Vamos a estar orando Por ti Nito Pido oración Por un empleo Para Carlos Ángeles Desde Tabasco México Desde luego Nito Vamos a estar orando Por Carlos Ángeles Magdalena Gracias por su programa De oración Por eso pido Por mi hija Silvia Que es su cumpleaños Que Dios siga Bendiciéndola Magdalena Felicidades Por favor Envía saludos A tu hija Silvia Que Dios Le dé Muchos años más Y desde luego La vida eterna Edith Pido por favor Que me ayuden A orar Por la salud espiritual De mis dos hijos Adolescentes Andan sin ganas De seguir Los caminos De Cristo Quizás sea Porque no nacieron En el cristianismo Claro que como mamá Estoy orando Por ellos Pero necesito también Que se nos ayude Vamos a unirnos a ti Edith Para orar Pero necesito también Su ayuda Dice Muchas gracias Que Dios Le siga dando fuerza Y sabiduría Para poder Seguir orando Por los demás Que Dios te bendiga Edith Vamos a estar orando Por ti Por tus hijos Que Dios pueda Bendecir tu hogar Con todo género De bendiciones Y bueno Voy a pedirle ¿Quién va a orar? ¿Va a orar Erika O Vinoa? Yo Yo haré la oración Perfecto Vamos a inclinar Al rostro Allá donde estás Inclina tu rostro Que vamos a orar Al Dios De lo imposible Nuestro Padre Celestial Oremos Padre Creador Venimos Ante ti Con unas peticiones Especial Pero sin antes También agradecerte Por todo El amor La protección Y la misericordia Que tú tienes Sobre cada uno De nosotros Haz Que nosotros Podamos Hacerte Nuestra prioridad De nuestra vida Que la oración Sea El instrumento Indispensable Que tengamos En nuestras vidas Para comunicarnos Para hablar contigo Acerca de todos Nuestros problemas Nuestras alegrías Que sepamos Que tú siempre Estás ahí Con nosotros De manera especial Queremos pedir Por la salud De la hermana Gloria Que está pasando Por su quimioterapia Que tú estés Con ella Que tú le des consuelo En estos momentos Difíciles Que tú puedas Ser también Su médico Este con Con ella Y también Con su familia De igual manera Por las guerras Que están pasando Hoy en día Ayuda que Las personas En esas situaciones Más que nada Necesitan Tu paz Que ellos puedan Sentir Que tú estás Ahí con ellos Cada día Y que no los Desamparas nunca Pedimos también Por Los jóvenes En especial Dos Pero también Por toda la juventud Que en algún momento Ha Decidido No Seguirte Que ellos puedan Realizar Darse cuenta Que Tú eres La vida Tú eres el camino Tú eres la luz Que ellos puedan Regresar A ese camino Correcto Que puedan Encontrar Gozo En ti También te queremos Agradecer Porque alguien Está cumpliendo Años Tú le das Esa oportunidad De ver Un nuevo día De ver Un nuevo año Y de ver También un año En Lleno de misericordias Tuyas Ayúdanos Que a pesar De nuestros desafíos Podamos seguir Firmes Creyendo En tu palabra Y Que no Dejemos Que Satanás Tome control Sobre nuestras vidas Pido por este Programa También Que pueda ser De bendición Para aquellos Que nos Escuchan Que nos ven Y también Por el pastor Y también Por nuestro Ministerio Como esposos Que tenemos En Nepal Todo esto Lo pido En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias Erika Por esa hermosa Oración Que nos elevó Hasta el trono De la gracia De Dios Gracias Y gracias A todos Los que nos ven Desde luego Pero Muy especialmente A ustedes Que compartieron Sus experiencias En oración Sobre la oración Así que Antes de despedirnos Quisiéramos pedirle Que nos digan Una promesa Con la cual Vamos a estar Digámoslo así Orando Para que sea Nuestra Esa promesa ¿Cuál es la promesa Que tienen para nosotros? La promesa Que nosotros Tenemos en este Día Es Se basa Creo un poco más En el contexto Que estamos viviendo Los dos En específico A mí Que estoy en un país Extranjero Y esto se encuentra En Romanos 10 14 Y 15 Y dice ¿Cómo pues invocarán Aquel en el cual No han creído? ¿Y cómo creerán En aquel Quien no ha oído? ¿Y cómo oirán Sin haber Quien les predique? ¿Y cómo predicarán Si no fueren enviados? Como está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas nuevas Amén Qué maravillosa promesa Y es un mandato Es una Digámoslo así Nos constriñe El amor de Cristo De compartir Las buenas nuevas Con todo el mundo Especialmente Con aquellos Necesitados Gracias Erika Dios te siga usando Y no Dios los siga usando A los dos Que les acompañe Progrese En todas las cosas Y les dé bendición Sobre bendición Para la gloria De Dios Nada más Y gracias a ustedes Queridos Por estar con nosotros Dios Siempre Cumplirá Su palabra Y nadie De los que confían En Él Serán avergonzados Porque Él es Fiel y verdadero No te dejará Ni te desamparará Pero tienes que Sacudirte Controlar Un poco La cuestión Emocional Debes focalizar Tu mente Y tu corazón En Cristo Al reflexionar En Él Comprenderás Que el Espíritu De Dios Te guiará A toda la verdad Y tendrás La paz Porque será Él El centro De tu vida El príncipe De paz Dios Te bendiga Y te guarde Dios Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Dios Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Amén 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 武to Amén 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 En así